El gobierno remitió con carácter de urgencia a la Asamblea la aprobación de un convenio de financiamiento, el cual fue suscrito por el Banco Mundial y el Ministerio de Hacienda que serán destinados para el proyecto de respuesta de emergencia frente a los huracanes ETA y IOTA el año pasado. Para el analista Eduardo Solorzano afirma que dicho préstamos con fines humanitarios es bienvenido, pero lo más importante es el buen uso de dicho préstamo. Es deuda externa, aumenta el compromiso de los nicaragüenses para pagar, sin embargo lo más importante es el buen uso de ese préstamo, son 80 y pico de millones y estos van a ser para restaurar infraestructura, para recuperar caminos o para lo que sea necesario, primero que lo ejecuten rápido para que haya efectividad, segundo que no se politice, que se use para efectos verdaderamente como el Banco Mundial lo establece, y tercero que haya transparencia y rendición de cuentas, esto significa pues que la Contraloría y los ciudadanos de donde va a ser utilizado, que posiblemente sea en la ruta donde estuvo los huracanes, que es en Bilgui o en Puerto Cabeza y en los lugares cercanos, entonces que los ciudadanos y las alcaldías estén pendientes como se está usando. Sol Orzano agrega que estos proyectos también van a generar empleos y que la solución en el país es tener un plan de desarrollo nacional. Hay doble función, una, darle respuesta a las necesidades de las poblaciones afectadas y dos, generar empleo, porque estos proyectos van a generar empleo, van a generar materiales de construcción, transporte, van a generar una serie de actividades complementarias, recursos y entonces, si es bien utilizado, el impacto es positivo. Ahora, la solución de Nicaragua es tener un plan de desarrollo nacional de varios años. Estas solo son respuestas muy puntuales a problemas muy específicos. Entonces, lo que necesitamos es salir de esta crisis para que haya un plan de inversiones públicas. Eso significa tener una cartera de proyectos que vaya desarrollando el país en los próximos cinco a diez años. El préstamo pretende beneficiar unas 155 mil personas pactados a un plazo de 30 años, con cinco años de gracia y con un interés anual del 1.25%. Noticias 12, Darlen Tellez.